Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6476, estamos en Superastro Luna y para hoy viernes 12 de noviembre nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces, lo ha apostado, se aciertan las cuatro cifras y el ciclo. Siempre, se lo ha apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el ciclo. Siempre, se lo ha apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el ciclo. Vamos con el ganador, es el número 9896, el signo Sagitario. Vamos a verificar el resultado, hoy gana el número 9896, Sagitario, 9896, el signo Sagitario. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz noche.